Ha sido una noche a la verdad, pero mira, las nubes ya se han ido y hoy va a ser un día increíble. Alídate, ya ha salido el sol, un día no te espera ya. Olídate, ven antes de ayer, solo te tienes que preocupar. Te has esperado, te he disfrutado, te he sonido, de nada, nada, no. Quédate, ven antes de ayer, solo te has esperado, te he sonido, de nada, 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 nada. Mírateme, ven, acércate. Mírateme, te quiero besar, solo te tienes que preocupar de ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada más. Mírateme. 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 Sinceramente, yo no sé qué pensaba, y en la parte me dice que uno me lo sabe y no quiere saberlo. Y en la parte pensaba que así no se puede decirlo. Pero qué puede esperar y esperar. Tanto, quién le va a dar, va solo para ir a su. ¿Has visto una política que ha interesado un poco? La política, va solo para ir a su. Oh Francesco, me gusta mucho cómo se está diciendo. Pero creo que ahora mismo, con toda esta tecnología, ¿y puede ser en un momento? ¿Y ahora? ¿Vas a escuchar? Y si, 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 si. ¿Y si, 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 si porcento de la población. Da sottolineare como la sezione única para no intentar identificar que si fuera a favor o menos de los dos ciudadanos había funcionado. Aquí los resultados. ¡Da no creer, amigos! ¡Da no creer! ¡Samos nosotros, la tele a Busco, los primeros resultados oficiales. ¡Ahora, señores! ¡Tenganos bien stretos a las sedias! ¡Squede bianche! ¡25.000! ¡Squede nulla! ¡24.900! ¡1999! ¡Voti validi! ¡1! ¡Ed è per il sì! ¡E' per il sì! ¡Il risultato finale è quindi a favore del sì! ¡Da questo momento! Rossano e Corigliano sono un'unica città! Oh, simile? Una sola città, un solo destino. La connessione tra Rossano e Corigliano riuscirà? Il professor, Francesco Smurda, senatore del Collegio di Rossano, a quanto pare ha preso sul serio il proprio mandato. A pochi mesi, da le elezioni. Io l'ho comprato se non ce n'è. Chi vuole fare questo? Ha proposto al Senato, ugualmente come hanno fatto San Bianco, di Cacchi e San Pioteña, di unificare la città di Rossano e Corigliano. Come è nato la Mezzia, doveva nascere Rossano Corigliano. Gli innamorati in piazza... No, no, non sto leggendo niente di attuale. Sto leggendo un quotidiano, anzi un quindicinale, politico di informazione. Si chiama Corvolum ed è un originale politico di Corigliano, datato 1968. 1968. Il 1968 si parlava della fusione di Corigliano e Rossano. Siamo ancora a 2017. Che vergogna. Ah, scusate, non mi sono presentato. Piedo scusa. Io sono Piazza Grande, vivo qui. Questa è la mia tazza. Sì. No, 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 non è di Corigliano, no, no. Però potrebbe anche esserlo. No, no, no. Non è nemmeno di Rossano, però potrebbe esserlo. Piazza Grande è un nuovo libro. E oggi cittadino del mondo. Piazza Grande, non sognate. E' un uomo in high. Eh, come, ma c'è la casa mia? Eh no, mamma, non è possibile. No, mamma, no, assolutamente. Come va non tagliata la lucia? Eh, va, 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 più c'è una canina, va all'angiata, molto in una fila. Come un'altra luce sorda, ma? Ma che sta argento? Vanno tagliate pure l'acqua? No, mamma. Mamma, un uvec. Ma che non è sapendo come l'anno? Eh, ma... Hai capito? Eh sì, ma giustamente, se io usarci, ci fa la dico, qua ci fa l'usabiliari. Eh, è che è un problema? Eh, va bene, mamma, te lo dico, una, due, al massimo tre settimane, mamma. Va bene. E così io non ho mandato a sabone, eh? Vabbò, ciao, ciao, stacca, stacca, stacca. Eh, è che si, 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 si. Oh. Elmo, come ci vuoi dire, che c'è? Eh, non mi chiede, perché ci vuoi fare una tua cosa, che non ci vuoi fare, non ci vuoi fare, ma non ci vuoi fare, ma non ci vuoi fare, ma non ci vuoi fare. Ah, che ti fai a fare, o c'è ragione? Ah, faccio, no, giù, no, io ti ricordo, questa cosa, che è ancora la mia. Eh, zattemelo, usaci, questa cosa, che ti ha dato, però se mi chiede la stessa tutta qua. Ma tu ci ha detto che è una cosa premissoria. Ah. Eh, zattemelo, un erro fatto che è una cosa premissoria, però a capire, che la chiesa c'è garicella, c'è di cuciulino, che non vuoi su, mi, ci non vuoi fare, non vuoi the mostrare, non mi sta problemas, che non mi sono già non mi solleva per prestare un'amnistikata. C'è un peso? Ma non mi solleva. Ma non mi è... non mi è chiesa! Che ci sono taluri. Ma non mi raccomando una bella. I che non mi rinforzi. Immagione Rhino, non mi raccomando una bella, stay stressed, si me tienes ahíjas, no te preocupes, si te amenazas que venimos con la mano, la cámara que está en el upro, si pontea es en el Delante, si ponte la palabra, oi Pascale, dame un placer, y la gente ponte un placer, me lo piás Amor, ¿tú estás entrado ? Amor, ¿cómo estás ? ¿Como estás? He tenido una jornada estancada, que hacen los pequeños? Le he metido un poco de larga. ¿Has hecho bien? Porque yo estoy muy estancada. Me meto a posto dos cosas y luego me meto a la letra. Y bueno, me abrofito yo si estemos en la cocina y luego ritorno. ¿Va bien? Fai tranquilo. ¡Ah! ¡Senti! No, vay caro, parla prima tu. Tranquilla parla prima tu. No, no te lo he dicho caro, parla prima tu. Ma sei tranquilla, non ti devo dire nulla. Ma no, davvero, nulla che importante. Ma dimmi, 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 dimmi. Palla prima potente. Eh, canca. Volevo dirti che tu sei un marito dolcissimo e io è la donna più felice di questo mondo. Ma signore, sono il marito più contento del mondo. Ma cosa volevi dire? Eh, niente, volevo dirti che i miei genitori verranno a stare qui per qualche settimana. Uno, due, tre a massimo. Come? Che traga sei noza. Ma mi te paga. Ma si puxiu da pace assolutamente noza. Lasciami gravi. E tu lo tembrutamente. Ma, eh, chius, pascal, perché stava che tu se grata? E' come perché stava che tu se grata? Ma non c'è più da pace, non c'è spazio, non c'è più che, ma. Ma non c'è spazio? Questa grossa casa è grande abbastanza, pascal, imbendo una cazza. E' che tu, no, non ho capito, non c'è più che, ma non c'è più che. Ehi, sei che c'è un cerchio, pascal. Ma tu c'è la casa, sono per i bagni, qui dove non essere capito. Ma tu, sei su da pace, pascal, che fai che c'è una casa mia? Tu mi fai che tu suggeri, io. Ehi, ma hai fatto un po' di pozzietto pure. Tu, hai fatto un po' di pozzietto pure. Tu, hai fatto un po' di pozzietto pure. E tu, hai fatto un po' di mamma, te sei una cazza. Ma, 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 ma. Un altro c'è? E' una centamiglia, ci stiamo in città. E' caldo, volevo dirti che mamma e papà sono nobili, sono domesticati. E' una mia sua nuose, ma. E' come? E' una mia, e' disciutita, ma vale i fulti già casa mia, c'è famiglia, c'è famiglia, c'è famiglia, c'è famiglia, c'è famiglia, c'è famiglia, c'è famiglia. E' una mia, ma guarda la po', ma io non lo so. Ma che maldita a mia, nella Rosè? Ah, mia ragazza da Cuglietti. Ah, mia pauletta, amici, andiamo a voi, nostra grande rischiazietta. Ah, bene, rischiazietta a mia, e' un signore, non tu scordare, capite? Ah, non capito. Ma mi sta spugata, pauletta tua, pescante. Eh, è sciutita, è sciuta. Caro, senti, volevo dirti, non innervosirti così, possiamo parlarne con tranquillità di gelidario. Sì, ma comunque, amore, il problema resta, perché non c'è spazio, dove li mettiamo? Hai ragione, caro. Dove li mettiamo? Ma scusami, questa casa non è per metà della mia famiglia, è per metà della tua famiglia. Eh, 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 eh. Cara, in realtà la casa e' mia. Poi, siccome e' subo un velo, parto appunto da facciare una cammina, eh? Com'ha fatto? Sai, Anna? E' vero, Anna? Per mantenere le origini rossalesi. Chi ha avuto in capire che è un cacere risolto? Ah, se, Pasqua, ma pure un uomo l'ha voluto fare la cosa su botto con vino. Ma che un po' c'è la mia famiglia? Ah, qua, 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 che dà mia? Allora, no, vai. Dai, dai, Pessoa, vai. Noi parliamo solo con tranquillità. Ci siamo una soluzione, dai. Sì, sì, sì. No, 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 no. No, 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 no ¡Amen! 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 ¡Ah! ¡Amen! ¡Ah, Nese canterá aquí siempre con ese error. ¡Eh que hermanos de verdad стать, haben sigo aquellos que me gustaron algún関桃, ¡qu ¡Lhe deduelo! ¡Lhe deduelo! ¿Tengo que hacer una barra con el barrio? ¿V Opportunito? ¿No? ¿De la barrio? ¿Verdad? ¿Que Doe? ¿ Pues no? ¡Ah, es que las gotas de lo que hay que hacer! ¡Ah, de lo que se cobró! ¡Oh, de lo que se cobró! ¡Epa! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ah! 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 ¡Ay cómo soy un niño sedán cantarte! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! lo hacemos kung con con son oí a mi, oí mi dice, cuando ya están disfrutando todo con la tercera esperanza, son los amigos. ¿Qué le ha hecho? Que si se le ha hecho, ¿qué le ha hecho? Que se le ha hecho un sábado, ¿qué le ha hecho? Que tenen un poco al rostro, que esté moriendo, ¿verdad? Antes de comenzar, me dice, ¿qué te pasa con esta tえる, porca rostro? ¿Usted me ha mandado un poco de tiempo, una peticela con dos colegas? ¿Y cómo sabe si dice, una frescice? ¡Aspad! ¡Aspad! La verdad es que se me da la compañía, la señora Marcella, pobreza. Hoy yo, a propósito de la rica, me lo sabéis que lo más que te dará en el campo. ¿Quieres decir que la rica? ¿Quieres decir que la rica? ¿Qué es la rica? ¿Dulor? Perdón, cuando nos sentimos no nos sentimos como ahora. ¿Cómo se está en el camino? ¡Ah! ¿Cuándo es una palabra? ¡E sí, madre! ¡Una dolorita! ¡Una mucho dolor de trabajo! ¡Ya me están obviando! ¡Gracias a esta belleza que me dio cuenta! ¡Que me tiene un gran dinero! ¡Eh! ¡Que me pusiera, me pusiera, me pusiera, me pusiera! ¡No me pusiera, porque un cavaliere, ¡Gioana de Nassauro! ¡No me cuido de mí! ¡E porciò, cuando me sentís re! ¡Que me pusiera, me pusiera, me pusiera! ¡No me pusiera, me pusiera, me pusiera! ¡No me pusiera, me pusiera! ¡E si! ¡Que te voy a recortar! ¡Que a final la tuya, me pusiera, me pusiera, ¡E me pusiera! ¡E no, cu sumenze escalon, ¡Catá la tzera! ¡Que te crees que a israe! ¡Ve? ¡Sumenze escalon! ¡Te chaperlobera, te nace! ¡Apacetica! ¡Scalon o no, no escalon! ¡Oye, no te manda! ¡Catá la tzera, no te manda! ¡No te manda! ¡No te manda! ¡No te manda, no te manda! ¡No te manda! ¡No te manda! ¡No te manda! ¡Ai cincoan porcán a hotfine! ¡Catá la ropa! ¡No te manda! ¡Si! ¡Nos van a ver! ¡Nos van a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eh, Anna, eh, abbiamo arrivati. Pupa, ti prego, correggeti. Pupa, ti prego, Pupa, ti prego, correggeti. Anna, Anna, abbiamo giunto. Pupa, i milioni si stanno rigirando nella topa, ti prego, Pupa. Noi siamo nobili. E dobbiamo parlare in modo nobile. E' correcto. Fai la nobile. Fai vedere come fa la nobile. Questa la so fare. Eh no, Pupa, mi sbagli pure questo. Quante volte me lo dico? Deve essere al becco di cibo. Oh. A nobile, così, al becco di cibo. Sbagliato. Che hai sposato tu? Un barone. Il barone? Già filippo, te scioltate, ste castelle arrecusciate, stricchiassi, mezzanina. E quando dico, mezzanina, quel detto di... I fanno! Mariglia, Mariglia, tu hai Mariglia? Mariglia! Mariglia, tu hai messo, vai me, tu hai messo, vai me. Mariglia, tu devi andare, tu non devi andare, tu non devi andare, Anna, Mariglia. E tu hai messo in tutti i miei possibiti. E capito, ma mi ha messo in contatto sulla mia, ma non ti ha mai aiutato. Come non ti ha aiutato? Mariglia, tu hai aiutato, Mariglia, sta oggi che ti ha portato, Mariglia. Mi spagnolo in Puglia. Mi spagnolo in Puglia, è in Puglia, Mariglia. Sì, 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 è ben giù. Mariglia, sentami, hai portato tutto. Sì, sì, sì. Ti lo corrente per la colazione? Sì, mi ha portato. Lo corrente invece per il pranto? È portato, l'ho portato tutto. Lo corrente per la cena? Sì, 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 hai portato tutto. E per lo scudino di metà mattina? Sì, sì, le portate, le portate, le portate, le portate. Invece la mariglia di pomeriggio? Sì, sì, mi ha portato tutto. E per il l'angolino notturno? Un l'angolino notturno? Eh? Ma tu mangiare io, per far andare a questa cena, capis? E le portate il più di cose? Un più di cose, un più di cose. E poi è quel che se ci mettono le cose, apri, metti le cose. Ma che cos'è lì? Puglia, ti penso. Puglia, tu me ne vuoi bene. Benissimo, Giante. Com? Benissimo. Benissimo. Poi studiare sempre, è vero. Maria, allora, se... Dai, ti sei portato tutto, ma hai capito? E' una porta vivente, ma è? E' l'intimente, cioè... Ciao. Ciao. Non abbiamo occhi per ridere. Com? Non abbiamo occhi per ridere. Non abbiamo occhi per ridere, Giante. Perché poi della cucchiara, risa... Chi? Che non so? Ah, che lo sa, che li sa. Chi li sa? Dai, che lo sa, che li sa. Chi li sa se non hai munciato? Chi li sa che non sa se non hai munciato. Ma, vogliamo venire, per favore? Ma io ho freddo, una delito. Ovei, 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 ovei! No! Aspetta, Maria, aspetta. Piano piano, 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 piano. Ehi, lo stai. Oh, Madonna, mi. Sare di scopo? Zia, ¿te hay estancado, Zia? La Rosana a piedi, con la piccola sosta fatta a piraginette, e poi tutta a piedi, tutta a piedi, e con tantos que c'estan, lo so che hai presi tipo un biglietto, ma la che c'era, non si può raccontar, no si può raccontar, camminare i palmeti, e non potevamo prendere un pullman, e poi i biglietti, e il pullman di noi va bene, e a un certo punto ho detto, prendiamo un mototel, noi siamo gente di mototel, noi siamo noi, un mototel, poi si ero fermato un bel giorno, che bel bel giorno ha detto sole, volete un passaggio, e Gianfilippo cosa ha detto, e se può voler qualcosa, che ti sa, si? Ma non c'ha ragione, con la macchina sto facendo giungare oggi, ma tutto scherzato, ma anche la mia, io quando l'ho accattato, la tua traduzione romana, che mi ha detto, e non c'ho niente, 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 e non c'è, e non c'è, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Papá! ¿Ci estáis encontrata? ¡Anna! ¡Anna! Digo a papá, digo a papá, digo a papá ¡Anna! ¡Anna! ¡Yo gentilmente vengo aquí! ¡Tu me chiedes, cortesemente, de venir a estar un poco en casa tú! ¡Yo te hago esta costesía! ¡Sai que no me lascio nunca! ¡No! ¡No me lo hago! ¡Anna! ¡E tu qué fai? ¡Anna! ¡In esta casa mía! ¡Vai trovare gente a mí! ¡Cosí! ¡Poco conocida! ¡E lo so papá! ¡Pascal, spiegatelo! ¡Eeeh! ¡Zitti! ¡Ven a dire! ¡Un baruno... ¡E si está mostrándome un palacio! ¡Eh, si! ¡No! ¡E si! ¡E si va metterla a tutti, ¡¿¡Ciugua o goda?! ¡No! ¡Maria! ¡E si! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Aaah! ¡Para! ¡Aaah! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¿No? Las anachas que no funcionan. María, no funcionan. Pero, no, no lo explico, injustamente tu padre no lo sabe. ¿Segri? Señor Marón, la mi familia hoy es aquí porque mi amiga, mi amiga Dolora yo, yo, me habla con Dolora y a encontrado un fianjado y que, entonces… ¿Si? La muerte no me explica. E no logramos, son prevenciones sólo con la coragencia. E si agree, hablo de lo que yo, está en la construcción. Estamos regulando el hogar y vamos a estar aquí, por un breve periodo. No, 예, papá, no, lo sé, papá, yo no hago esto. ¿Cómo me puedes pedir un sacrificio del tipo? Para mí es un enorme salida de diciembre. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ah, no lo hacía una parada! ¡Sé todo lo que hacía, pero no lo hacía. ¡Ah, no lo hacía! ¡Cosa hacía que está haciendo? ¡No lo hacía, pero lo hacía. ¡Más, no lo hacía, no lo hacía. ¡Cantado! ¡Aquacado! ¡Vento, o no! ¡No, no, porque nos hicimos con la fredda para purificarla, sí. ¡Aponia mi dueño a paris! Sí. E si vuelve al palazzo en un pelero ¡Vado, gas, gas, tienen gas! ¿Gas? ¡E un cierto dia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, ellos nos hicimos! ¡Oh, botsona! ¡Los papá! ¡Oh, rac NAZI! ¡Má lamentablemente, pero recibí que esta la última vez que vengo compr ambos. ¿Me? Eh, yo era una преступa, si, si, si... ¡Lgettable,iban… L'aی ambici, la lluvia del 68 me lo hacía este, me lo ach10 soisí, si si e prepara el café esta una cosa meravigliosa y después de que sacamos 5,4, 14 cadenas ¡Ah mi importa! Si, si pero son para que no queráis ¡Vamos! ¡Luce! Luce, luce! ¡Luce! ¡Luce! ¡E no! Porque con una canela yo voy a meter una trenita ¡Far a partir de abajo en los pisangeles! ¡Far a vivir! ¡Far a sentir! No vengo que cuando habremos un marco en San Nosso ¡Cuando la finica en el... de un poco sobre mis redes sociales ¡Facemos sentar! Tenemos gas en la casa nossa ¡Pues estamos en! Tenemos gas que cayeron, ¡pues e no! ¡Facemos sentar! Tenemos luz en la casa nossa ¡Cadre mi paron, En la casa nostra Tantillillude y de luz que hay ¡chí gente venen con lo que va a sair y a favor de que incendiera la marina y de la casa nuestra, por esta bronzera y ahora, señor barono, ¿sabes que te dice la facultad? que si estuviera en la casa nuestra dice con salsa rosa que si estuviera en la casa basta, basta, no cominciamo a torno da capo siamo un'unica famiglia, ci vogliamo bene e presto saremo anche un unico paese ando a Giorgio e mia mamma quindi qui in casa, tutti insieme, saremo meravigliosamente grigiarine Pasquale che cosa stai pensando, non te ne crei tu come stai saremo benissimo, saranno giorni unici ha ragione Anna, meravigliosi meravigliosi unici non mi ha costato asciutto è un'una vera ¡Suscríbete! ¡Transista! ¡Se me enseñan ¡Suscríbete! ¡Illo! ¡Suscríbete!? ¡ериí a Sun y moc. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para que caca para que caca Ah 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 para que mato Barone, Barone Eh vedi que c'e' un signore El que dice que debe usufruire un bagnaloso Un bagnaloso, el baronoso Vole,GHTANDRE ALPAO Eh si, adotando Eh va dirte Se no 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 un buen sordo Ci lo faça venir... Eh eh scusate Ha detto che il barone Se voi ci date qualche compenso ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Yo soy el honorario de mi frigo Ah, ¿cómo es el nombre? Yo soy el honorario de mi frigo Eran terminado de medicina Y en vez se llamaría la cameriera que me han fricado ¿Señor Barone? Sí, 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 eccolo qua, preppi Uhhh, ¡ecolo, Barone carísimo! ¡Ello stesso, Rop! ¡Bah! ¡Bah! ¡Cual es! ¡Parone! ¡Cual es! ¡Cual es! ¡No, no! ¡Cual es! ¿Li dovevo conozco? ¡Eh, certo! ¡No lo j'avei conozco! ¡La signora es una famosa friccia, por favor! ¡No! ¡Cual es! ¡Gistarese! ¡No! ¡Andate andando! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Cual es! ¡Yo soy el honorario de mi frigo ¡L'onorevole de mi frigo! ¡Ello sono l'onorevole de mi frigo! ¡Ello sono l'onorevole de mi frigo! ¡Equindi! ¡Al tuve mi gine, gine, me tracate! ¡L'onorevole de mi frigo! ¡No! ¡No! ¡L'onorevole de mi frigo! ¡No! 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 El z cantaba de Lasorto, pero el tejido y el hídro de las personas de las personas en vuque hay una cerca de esas personas ¿Has de las costas? De las costas. Casi, ¿só mi hacemos tanto? ¿Me'm a decir, me lo hubo de las costas? Nú? ¿Casi hay gente que las costas? Casi no. ¡Casi no! ¡Las está? De Lasorto. ¡Las costas! ¡Mamma, mi cariño que Giovan! ¡No! ¡Mamma, mamma! ¡Mamma, mi cariño de las costas! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El caballero de la Solti en casa? ¿Ci han dicho que aquí podíamos encontrar el caballero de la Solti? Sí. ¿Anda a ver? ¿Un momento? ¿Quién es? Buenas noches. Ah, sí, fai ya, sí, fai. Eh, ¿bongiamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es el caballero de la Solti? Ah, sí, 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 el caballero de la Solti. Ah, sí, sí, el caballero de la Solti. Quasi, casi, casi, mi marido. Dite a mí, dite a mí. No, 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 señora. Noi abbiamo ordine tassativo di parlare esclusivamente con il caballero Giovanni de la Solti. Ah, e allora te lo chiamo. Chiamatelo per la Solti. Giovanni. Eh, state facendo tutto questo parlamento per la porra. A quest'ora viene finito in parecina. Eccolo qua, il nostro caballero Giovanni. Che da Solti. Da quanto tempo, caballero? Da quanto tempo, che lo trovi in forma. Che lui. Eh, Giovanni, non lui. Cosa posso fare, signori miei carissimi? Cosa vuoi? Che vi serve? Eh, una cassa di raggi, ma una ruta. Senta perdoni, dite a me. No, niente di tutto questo. E che secondo te? C'è un carissimo. Che d'osco? Prego, prego, prego. Ma qui, se sono solo. Che mi sono? Che ne ha fatto già? No, ma io ce ne ha pareto come me. Ma che vuole me? Sante, c'è un uccellino. Sante, c'è un uccellino. Perché vuole me? Un uccellino no? No, non è stato cipro. Un uccellino no? Cavaliere, venga qui, cavaliere. Cavaliere, carissimo, abbiamo tanto sentito parlare di noi. Ah, sì, 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 abbiamo tanto sentito parlare di noi. Ah, sì, 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 sì. Eh, forse sapete perché? Io parlo sempre del mio fidanzato al mercato. Ma no, signora. Ma no, signora. Il mercato. Perché già? Nel senso che il nome del suo fidanzato ancora gli abbia una garanzia. Una garanzia, signora, una garanzia. Bene, cavaliere, come voi ben sapete, tra poco ci saranno le lezioni. Per la voto, su po'. Sì, 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 ma l'altra volta le lezioni e tutti, proprio tutti i compagni di partita hanno indicato nel nome del cavaliere il nome giusto per questa tornata letterale. In effetti il nome mio è proprio quello giusto e lo sapete perché? Perché? Perché mio padre allora quando mi ha guardato ha detto è proprio quello giusto di Giovanni. Perché manda a parlare al posto. Il nono Giovanni, come si chiama? Come si chiama? Nono Giovanni. Nono Giovanni. Giovanni. Allora, perché non mi muovo, ma c'è un numero di figli, ma c'è un signore che ha conseguito in davanti. C'è un po' simpatica, la sua cugina, la sua sorella. Ah, ma, 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 ma. Delle cavaliere, abbiamo fatto una sana riflessione nel campo. Eh, sì. Ed è venuta fuori la necessità di trovare un candidato che realmente sa per rappresentare la nostra città di Corigliano. Corigliano! E io come voi. E come potete. Come come potete. Siete una persona giusta, siete un coriglianese doppio. Un coriglianese doppio. Questo è verde, sì, 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 sì. E avete rispetto per la gente. Cristo si è venuto sempre rispetto per la gente. Avete creato tanti posti di lavoro. E Cristo è per pure, suona fattiglia. E avete saggezza. Saggezza, cavallina. Che? Saggezza. Chiudo, scudo. Dai, io. Ah, ma, tu. Ma non ci frutti la saggezza, capisci? Sì, sai, sai. Sì, tu sai. Giù, va, tu, ma, da no, va, ma, se mi cagliate più in queste città. Vai, 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 vai. Voi, è la buona, tu am spunut, va, vai, vai, vai. Va, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. No, 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 no. E, licita buona, mi scudo, te am spunut, te am spunut. Va, vai. Che te ho spuso, signore mie, cura, se da me am a moar de din caddele. Ma non ti amo le ciuta covarna. Ci dispiace, ma non, babasci, ma tu plan. Egi, non sai babasci. Vem, asa, gai. No, 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 no. No, 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 no. Un peludo, un peludo. Ma, ma, cavaliere, oggi la politica chiede a voi. Voi? Dovreste ricordare quando voi viene vado alla politica. Eh, me ricordate. Non vi dimenticate, cavaliere, se non vi siamo stati vicini sempre. Ah, si, non dovrete dimenticare quell'affaruccio sui terreni dei maniali. I terreni dei maniali, cavaliere. Per poi passare a quei controlli veterinari. Quando abbiamo bisogno che si controlli veterinari. Eh, sì, mio caro cavaliere, e senza contare quei piccoli casi di abusivismo ed indizio. Ma poi non è un padre di centro. E da qui, cavaliere. Ma era suo padre, sì. Ma voi, voi, triscate da cegno. Voi ne state godendo i frutti? Adesso? Ma io per la vita mi sono sempre comportato bene. Come sapete? I mesi seppime da un portacoglio. Come sapete? Come no? Che buete da me? Ma questo noi lo sappiamo, cavaliere. Ma vede? E madame. C'è sempre qualche persona che potrebbe non farsi gli affari broni. E magari, in questo momento, cercare di rompere in tutte quelle carte che voi avete lasciato in sospeso. Ma non è più una macchina che c'è. Sapete, cavaliere? E quando queste persone entrano a guardare le carte, Qualcosa la devono trovare sempre. Qualcosa la trovano sempre. E rilevata qualcosa. Problemi. Problemi. Tanti problemi. Grossi problemi. Pare. I problemi. Enormi problemi. Se ci sono problemi, che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Boom! Che succede? Il vostro castello potrebbe magicamente corollare. Come se ho corollato voi. Ma vede? Eh? E tanti problemi. Grossi. Poi. E no. Avete in fronte i ragioni. Io sono il candidato giusto. Ecco qua il nostro sindaco, il cavaliere Giovanni Della Sordi. Arrivederci signori. Non mi preoccupatevi niente. Penseremo a tutto. A tutto noi. Arrivederci. Arrivederci. Quello di noi. Che succede? Ma non c'è il del giangli saluto. Ma per Government? Allora. Ma lui vuole fare sì? Sì. Allora. E ciò fa il del diere. Ma se te ne è un contoratore. C'è un carbo ricato per me. María? María? Es que no という miedo, pero no. Antes de iniciar, me voy a representar mi filho. ¿ denen vas de en前… oule, esta es el Valor Giovanni Tenasau. ¡Yo soy Marino de Bocciata! el maría se voler bien volete chingert maría e pucce maría maría le sigue a cambio a camión ma va a estar en la mente si, si si maría y giovane maría piange mi va piange ma va a estar en la mente maría a ver si acentra en la posición con él y y hace un punto eeeeh eeeeh va 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 e pucce a ver la cucina a vos por que no solamente mi sole se te presenta giovane paciabeta dove state ? no me dispo no se vení periposar la casa de mi hipote sto a beber un compito di orfanete no? cuando tení todo en el gruco rosa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Y nos vamos a pedir? Pero a mi amor, el barón Jean Filippo, como candidato a Sintaco, para la ciudad de Rossano, Corigliano. Yo, bueno, un vino hiffoSP, el vino hiffo, el vino hiffo hace alemé shattered. Yo, bueno, un vino hiffo FREE. Abre requirement a búелюиваем a barrio, Soñé, quýstup a væ Globisundehe! Búассnacé, Este vino h nurturing a pie héroje, Dob garde hosts üïno hífico negotiátor rent episode дажеam... Con Šstup flushed su evaluating brindisi faccio al primo cittadino Juan, gracias a mi. Quasi, quasi, mi amare. ¿Y esto qué significa? Significa que Juan te va a hacer un síndrome. Aquí no te pierdas. Cien te ponen un día. La fuerza puede hacer un síndrome. ¿Y si acercara? El caballero... ¡Esta es la cittadina, ¿por qué no te han venido? ¡Mamá! 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 Yo te voy a poner un cierto cito tu nombre La mamma Di Maria No mamma criterion con los marinos, con los marinos... Ah, no sugerimos. No, no, se le ha detto mamíaco con los polacos. E... El señor... Eh, sí. ¿Le ha detto todo? Y se le ha detto polacos, ¿le ha dicho romaninos? Ok, debo cerchito. ¿Ha un propio marido? Venga, ya. Y no. Va bene, comunque qualcuno mi va, porque basta mi nombre, y yo, te mando y yo, y yo, señor, no permitiré que la mi ciudad con mille años de historia que pueda ir a mano a una hora, a una hora ¡Para una pata como el chino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No lo vay! ¡Se canta que la gamba con el piso de la pasta! ¿Lo entiendes? ¡Se canta que la gamba con el piso de la pasta! ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? ¡Se canta que la gamba con el piso de la pasta! ¡No lo entiendes! ¡Para una pata fruta! ¡Para una pata! ¡Se canta que el piso de la piso! déjà está en vivo porque es el piso de la carne de la amistad ¡Se salva! ¡Se salva un poquito! ¿Se salva un poquito en su la discusión? pero vos lo veis con el piso de la costuridad ¡Se han ido para nuestros! ¡Se han todo en esta defensa! ¡Bueno! ¡Nos parece que se puede comparar a una cabra con esa! ¡Eh! ¡E si giovane le da greba, ¿che que sueña? ¡Acaína te da coca! ¡¿Y qué?! ¡Vamos ver el agua! ¡Acaína! ¡Ay, no, lo so! ¡Acaína! ¡Anna! 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 ¡Diciapapá! ¡Diciapapá! ¡Anna! ¡Attención a noche sbagliaste! ¡No! ¡Voré la parte de casa precisa, al millimetro que recade del patrimonio del comune di Rossano! ¡Questa, papá! ¡E allora noi incontori in cui dobbiamo stare qui! ¡Pasca! ¿Cuál era la pensierta del garanto comune courierta? ¡Son nato spostata a casa cristiana! ¡Allevamos avanti! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cupi! ¡Ah! ¡Giusto! ¡Il! ¡Que se va a courierta! ¡E mora a finir conto! ¡Ah, que esa misa arpeta que los chariés! ¡Vaya! ¡Puera! ¡Eh! ¡Vaya! 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 ¡Kipopi! ¡Shhh!!! ¡Goopa todo! La rioca te, ya salivar son di amalokas per ayer O rioca te, de lentes de ayer, solo te tienes que preocupar ¿Tienes que es febri? Qs son iguale Puede ser Yo soy igual Lo he embo Y procedemos Yo soy igual 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 y y así y el urgen de ella cuando hay acabado de parar y así y entonces y así y así y eso a la otra desgracidad y cuando voy a llegar a la risa y ya está teniendo fiesta estúpida mamá ¡Ay, mamá, je... Yo no me he capaz de darme. ¿Cómo es posible que seamos retornados a lidiar en este modo? ¡Puero quién sabe! ¡Eso es verdad que se la prevenía con Cantino, por favor! ¡Cantino, mamá! ¡No me han cambiado una gana! ¡No me han cambiado una gana! ¡No me han cambiado una gana! ¡Puero quién sabe! Te he dicho que la culpa es solo loro, porque cuando han sabido que Jean Filipo si hubiera candidato, si dovevano retirar, ¡quanto menos por rispetto! Y tú habías dovuto díselo subiendo, porque los platos claros paguenos todos ¡Pascha! ¿Como te pones mamá? ¡Pascha! ¿Pascha que saliera a sufrir el río, por usted? ¡Que de frente a que el cavallero Giovanni de la Sorte! ¡Sanere de ver! ¿Has capido? ¡Sanere de ver! ¡Pascha orecía, pascha! ¡Anna! Ana, dice que esta especie de suocera, dice que Filipe representa la cultura, la verdad, la fidesz a Rosario, e en un cierto la rezaggina. No, basta, dice que se partiste de tu, que ya la rezaggina, que la sustancia nollere, poruccio, en miseria. Ma, diurica, basta. Ana, le dices que la figura del siglo... Eh, basta, basta, basta! Viene que resolver esa situación, su cualquier camaradería. Eh, viene que resolver esa situación. Le dices a parte su el tren y luego volverá a un baladillo. Papá. Papá, papá, ¿qué piensas de haber esposado aquella camarera de Paoletka a tu ebro? Decide tú a qué razón. Eh, no, no, papá, no, 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 Eso es, ¿qué? Sí. ¿Qué es lo que pasa con la gente? La verdad es que la palabra de Paoletka. Es que la palabra es una palabra. Es que la palabra es un trato, ¿qué palabra? ¿Qué es lo que has hecho para poder ser que no? Sí. Ah, sí, basta. ¿Y así lo digo? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que digo? que yo no solo me voy a mi padre, me voy a cualquier lugar por cualquier lugar por hacerle a casa por hacerle vincen así es que vencí todo en general, vincen la sangre, vencí siempre y vencí aquí si, yo te recomiendo de vincenlo por un mirto, acrí Ana, Ana, ¿verdad? 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 ¡Tienes que te hemos dado un nobile Natal! ¡Señora, ¿no te lo pasará? ¿Lo viste cuando se está conmigo? ¡Lo viste conmigo! 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 ¡Votate y fate votare! ¡El nobile barone Gianfilippo! ¡Nobile de Castello, Dario, Stichieri y de Mezzalingua! ¡Votate y fate votare! ¡El cavaliere Giovanni Tanasordi! ¡Aziva, ¿no? ¿Tú te seguros de votar que no sólo? ¡Segurísima! ¡Segurísima! ¡Eos hecho ateriza! ¡Para con que tú no sólo! ¡Avece que fue que mandó tu la de la vista! ¡No! ¡Avece que fue que papá! ¡No, tu cuesta por mamá! ¡No me cuesta por mamá! ¡No, no! ¡No me cuesta por que tú no sólo! ¡No me cuesta por todo! ¡No me cuesta por el respaldo! ¡No me cuesta por el respaldo! ¡Aziva! ¡Hasta por ver! Pero a mí me lo sacó. Yo me sacó, me sacó. ¿Cómo? Me sacó el colegio. Si, ¿qué me quedó en el colegio? Sí, por que mi te sacó el colegio. ¡Cierto! Si ha quedado aquí el colegio. ¡Qué fecha! ¡Qué te sacó el colegio! Ay! Es que te sacó el colegio. No, no. Ukees. ¡Nada, María! ¿Cómo está el colegio? ¡Dale, nosotros... ¡Papá! ¡Dale, que bueno! ¡Dale, que bueno! ¡Dale, eso nos van a poner! ¡Dale, bueno, bueno, ya no! ¡Ale, bueno, ya no! ¡Y a mí, a lo mejor que ya tenemos! ¡Dale, bueno, ya no! ¡Muchas gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La solución es que el caballero ha necesitado el café. ¿Tú, Marí, debes hacer la bebida? No, le he hecho un canto. Eh, va bien, le he hecho un poquitín, pero así no es el shampoo. Eh, 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 la solución es que el caballero. ¿Qué es lo que es? Una, un café, 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 un café. ¿Qué miЭто? Es el caballero ha necesitado el caballero. ¿¡Un café, un café! De un café, un café, un guy, unanero. La p encapsula moña, un coñardo. ¿De otro güc этих jugadores ha necesitado el caballo? ¿Cuándo la clean ubicación? hora, un café, un café, un café, un café, un maqui, un café. Es de otro種 becoming ¡Gracias! 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 ¡Por fin te hecho a ver! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Cabrenísimo cuando viste, Celeste! Espera un momento! ¡Andor! Espera, no te muevo de la palabra. Marihanna, que haga la pizza. Pero no tenés que haber estado en el amor, que me has hecho un poco de tiempo. No te preocupes. Si vayamos. Espera, espera. ¡Mes lo saco! ¡María! ¡María! ¡Que tal cosa puede hacer! ¡Es algo bueno! ¡héééééééééééi, no! ¡éééééééééééééé... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, qué buenas noticias! ¡Ah, qué buenas noticias! ¡Ah, qué buenas noticias! ¡Bene, bene, portate con la noticia! Señora Paparonessa, ¡ci será un gran evento! Alle ore 18, el Primo Comizio Piazza del Cantino Le Poste, dalle 20 a la Piazza Savoto a Corigliano. Si, si dice, ¡grande attesa! Addirittura! Si, la gente si alzata del Primo Martino per andare al Campino Le Piazzi. Eh, ma il Signor Mamoro, si está facendo una barba, veramente? ¡Oh, eccolo! ¡Oh, Signor Mamoro! ¿Por qué se está facendo la barba? ¡No, está guardando la televisión! ¡Eh! ¡Eh, gente! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ahora después estamos... ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! 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 No, 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 no. No, 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 no la pasión ¿ por qué, amor? yo tengo la camarera ah, la camarera, ¿no? pues, ¿por qué va a hacer la casa? oh, la casa que se ocupan la ciudad que va a convertir todos los sacerdotes, ¿es una cosa fe? ah, yo, ¿qué pasa? ¿quién se no puede hacer la casa? sí, ¿qué? no puedo funcionar la fuerza de la polvera que debes tener un cierto pueblo que hay arrotamiento? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el rico imprenditore a acogliervi insomma, como viene gracias, gracias entonces, ¿siete pronto por esta sera? pronto, más que pronto vamos a darme un mes estamos aquí para recordarles de apuntar entonces, esta sera a la hora 18 comienzo a Corigliano en Piazza Sol a la hora 18 a la hora 18 a la hora 18 Piazza Solotto Coriglianze e a la hora 20 comienzo a Rossano le 20 sono le 8 le 8 le 8 si, si, si alle 20 quindi a Rossano le 8 come vuole ricorda tutto quello che deve dire vero? eh? ma come lo ricorda che dice ma cavaliere cavaliere l'abbiamo ripetuto mille e mille volte secondo me perché i cittadini di Rossano vogliono tanto questa fusione perché? perché vogliono fregarci vogliono fregarci ma io non hai capito ancora come se mi canta no cavaliere hanno perso il tribunal ma chi le veramente ha detto a parte faccio accomodo pure a lui dai si sono presi l'ospedale io non è ma io non ho capito senza continuare con La ferrovia Cavaliere Cavaliere, la gente Deve sentirsi dire queste cose Quello che vuole sentirsi dire La gente è sciocca La gente è sciocca No, no, no 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 Mi raccomando Si faccio trovare Bello, bello E punto a Ci vediamo tutt'alti Ademare Madre 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 C'è picidal Suiz Padre Padre Eh . Attención, attención. Da este momento, nos siguen los siguientes precios. Visto que el baño es a Corigliano y la cocina es a Rosano, esta será la nueva moneda de scambio. Una doccia, una botella de agua, una lavada de pancia, una tarzellata, una lavada de lente, una botella, una botella, una salada de pancia, una botella, un café, y una escarregada longa, una botella de pasta. Este es el destino, esta es la ley. ¡Aluya! Para hacer una bella mancita, a Marona la demanda una bella! ¡Vai ser lindu, действительно, ¡Vai estar en la letra! ¡Vara ja! ¡Vai ser mágoso! ¡Vai ser pára ja! ¡Vai ser pára ja! ¡Vai ser pára ja! ¡Vai serparto! ¡Vai es mírgerme, ¡Vai ser parte! ¡Vai ser parte! ¡Vai ser parte! ¡Vai ser parte! ¡Suscríbete al canal! 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 que parte de la Pia Canuso y va a finir en la Rascabonella si, 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 si la monta la Paupella, Torricella e Fabrizio Grato ahora voy a decir que el mío de los empresarios político quiere hacer un autostrado que spreco, señor, cuando sabemos bien que el problema de nuestros países no son las autostradas, sino las las rutas, porque hoy en mes hoy en mes hay 100 y yo resolveré el problema de nuestros países en cada fuente, en cada fuente un limón, así nos vamos a dar todo aquí y no solo, gente y no solo carceré todas las vienas y todas las curvas de este país no serán más curvas que se pueda venir con un parudo atrezzado a París la gente de mar se van a meter un millón se van a meter en contacto la Calabria con la Puglia se van a meter una passerella que parte de la schiavonea y hasta la tarde a que se van a meter como a nueve se van a meter se van a meter una bella camioneta tanto per digerir y así y con la gente todos de los que se van a meter a la tarde y como se van a meter y nos vamos a meter un café a este hospital, yo me voy a un lugar de la ciudad de miami, que se llama Un San Rafael, y lo trago aquí de nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi ha llamado a sus compañeros, Giuseppe, y... ¡¿Gienes? ¡Vamos! ¡Ah! Y me ha llamado, baroni, el problema de esta ciudad es que no hay que ser sacerdotes. Y me han permitido llamar a Francesco, el puro... y va informa del tubaro no preocupate resolverlo yo el vuestro problema y me ha promeso que verra a dire messa anche domenica a russano cruicio de un pleno santumirio, santumarca y a panaguillo y a usted ya que se di sostituirlo en la calle si sani sani a madonna y madonna madonna es s que no se puede digerir el Código, que hay un libro tan importante que se acerque a Rosales, no me perume, que per un direttor de Ubra, a Muselle, es dispuesto a pagarle la pesadona. Hemos probado la solución pescavanea, sea la laga, que hay el puzio, que hay el foglio, que hay el puzio y lo traerán a Rosales, así lo llamo bien llamada Rosales. Pero quiero decir que desde este momento a vos se seguirá un vocabulario único y sustituible, porque en determinados términos la terminología debe ser exalta, la laguna se chiamará solo que una compañera que se найmas un nombre ,, Parac, Umbraelle, Zantetta, Rosamarena, Mondini, Nazica, Cazzuuno, Cazzuone, Cazzete, Quazziette Eh Cazzigue? Mazza E lo so, ottimo que los nombres oficiales serán sólo el nostre, Asseco kann, baperones, voyantes, Еслиебo, enseñé llamas, llamas, viales, Minuten, Popinica, y Jules, la gente que se hace matando a su marzo lo que a la cuna fronze, papá que a te razza y se le ñefe que lo vroche loco peppa, loco minario, mare de morte matto le pene, mazarato, mezza capo, mezza peste montbaretta, collettuna, dipeticio ocio nosso, ocio e tuzzi, pacchierecta para las guantes, para las migas, para las tierras, ¡Mira las bolsas y para los chantes! La batida, la panela, la macarrona, mangia sus, momo, panilla, y pichonon, que pichon, su bonita, petici, pach, y calarte, cuatro pach, scupanones, panamac, y estén de la línea, y estén de la pali, pero nunca votaron en su el doctor, los sacanines, los delenales, el carpalete, el chaco nubes, el chaco, el chaco, el sabón, el delanista, el tabaco, el trato, el narodo, el panzón, el filésita, el saculado, el salón, el sur, el zippolet y no solo mis asesores, lo voy a decir subito, serán de primordia intanto el asesorio a servicios sociales será barato o barato y disoccupado me haces el favor de ocuparla yo soy un hombre contra por caridad de Dios, dobbiamo ayudarle a estos stranieri vice sindaco insieme será Angelo Aver asesorio a lo sport a Diego Maradona asesorio invece a lo spettacolo será Dario Fon e allora Dario Fon amici miei asesorio saranno di primordia e c'ho velzoff gentil e cabrini confiando i miei con lo marco di altra anziana e invece si incontrano i camorossi allora non potremmo la palla e la passa a Cabrini che non diri che passa subito la palla gentile gentile ancora ancora sulle pasce che passa tanto gli odio al centro camera ori 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 collovati collovati conti 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 salto sulla pasce ancora Graziani Graziani passa a Conti Conti ancora a fondo sulla pasce cross accendo l'aria di testa Paolo Rossi adesso è arrivato il vostro momento quando andate nelle gambe voi so il suo momento Giovanni da Casaldi onorevole cittadini non per i cittadini quando ritornerete a casa stasera dopo aver portato il pallone Gianfilippo date una carezza ai vostri famigli e dite questa è la carezza che vi manda il nuovo sindaco che vi manda che vi manda non per i cittadini 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé, no puedo hacer un bello de mi hija, yo lo he hecho. Porque quiero solo un bello norte, un bello país. Pero no lo entiendo. Quiero decirle que el caballero de Rosario no quiere estar en sí. Y dice que la gente se va a salir el mundo. ¿Cómo es que yo? Yo no lo no puedo ir a una escuela de mi hija. Yo soy curiosa y yo estoy encantado. Yo había buscado para todas las que me he descubierto. Yo no tengo que ver de mi hija, yo tengo que verlo. Y yo tengo que ver qué. Pero ¿qué hago? ¿Cómo podemos ver mi hija, hacerte mi hija, hacerte mi trabajo y qué puedo decirme que queremos que no nosotan y nosotan y nuestras familias. Ahora, no sé qué pereza. Vamos a ver qué pica hoy en día. Más por no, hazlo, y ya va. Y así, y así está en un negocio, y yo se siente la salida en su palco, y diría que me dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como libero, no vado a ver si será el nuevo sindaco, pero vado a ver si lo hará el nuevo sindaco. A mí esto importa, simplemente, hacer intereses mis, intereses de piazza grande. Interes de piazza grande son las cosas cotidianas de la gente, del pueblo, son los problemas del pueblo, de la gente. Yo esto vado a guardar, no vado a guardar si uno o el otro, ¿ma cosa hará? Porque da uomo libero me voy a sentir la vida, ¿ma da chi andrá? Me voy a sentir la vida. ¿Scusa? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué esta vida? ¿No? Me lo ha dado a guardar una sola madre. ¿Quién? Mi ha intercambiado. ¿Por qué? Porque mi ha protegido a andare via, porque aquí para mí no hay esperanza, no hay futuro. ¿Por qué no hay esperanza que no hay esperanza? Sí, pero la cosa es extraño, es que yo me llamo proprio futuro. No, no hay culpa mío ni ni ragazes, es culpa yo y garaje. ¿Ce no dónde has dado la posibilidad a ustedes, no hay suficiente a estar aquí, pero estamos obligados a andarci. ¿Se debe ayudar? ¿Ayúdame tú, ayúdame tú, ayúdame tú, ayúdame tú. Yo, amigo mío, no sé cómo ayudarte, yo soy un hombre libre, yo puedo ayudarte simplemente haciendo ti soñar, porque sabes, a veces cuando se soñan se vive dos veces, pero a veces los sueños se abrieron, entonces siempre hay que soñar, guay a que no soñar más, porque si sabe soñar un poco más, como navegar y magari, también en este momento. ¡Gracias! 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 ??? No puede ser ustedes, pero no puedo abandonarlo, tenemos más de todos ustedes, su apostar los dueños. Y mientras nos viene No por mí, pero por ti. Ah, no te lo hagas para la tuya, no hay más bisogno de nada, no te lo hagas para soñar. A propósito, el único voto valido para el referéndum en sí era el mío. Gracias. 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 алосьis. Gracias a todos. José Pestito. Dino Pastrolanzi Lucia Speranza Carmen Curti Montella Animale Vincenzo Carmana Antonio Rizzuti Maria Grazia Pedaci Rita De Bello Fiodena Capalbo Carmelina Sapia Javier Obrero Carmelina Sapia Vincenzo Carmana Vincenzo Carmana Vincenzo Carmana Vincenzo Carmana Vincenzo Carmana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Siamo artisti e come tale giochiamo sulle cose. Chiaramente nessuno, dico nessuno, può impedirci di sognare. Siamo artisti e come tale giochiamo sulle cose. Ci siamo tutti nei servizi di Antonio Berante, ringraziamo la famiglia Cicero che fortemente ci ha voluto qua. Noi siamo veramente orgogliosi di essere in questo meraviglioso teatro. L'ufficio stampa di Marco Lefosse e Giussi De Luca è la radio Calabria-Lade di Antonio Russo. Abbiamo finito questa sera. Non sappiamo se ci ritroveremo dopo il 22. Questo non possiamo dire. Quello che possiamo dirvi, signore, grazie ancora una volta di essere qui così numerosi, sperando di avervi regalato realmente due ore di sana allegria e di sana riflessione. E come sempre noi chiudiamo l'anno allo stesso modo. Non sappiamo se siamo stati bravi o meno. Questo non giudicherete voi. Ringraziamo ancora una volta la compagnia Valente e la compagnia Bodex. Dicevo, non sappiamo se siamo stati bravi o meno. Quello che sappiamo è che abbiamo recitato compassione, con amore, con il cuore. Solo per voi. Grazie Valente!